Raza de YouTube, en esta ocasión estamos aquí en... ¿Cómo se llama aquí? San Isidro, Abasolo, Guanajuato, amigos. La verdad es que estamos aquí trabajando, ahí están los juegos, siren. Les comento, amigos, que ayer llovió, 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 llovió y casi no trabajamos, pues, por la lluvia. Y ahorita lo que voy a hacer es que le voy a hacer una broma a mi primo. Ahorita les cuento. Les digo, la broma va a ser, le voy a decir, primo, la neta, pues no, ayer no trabajábamos, préstenme unos 20, 10 pesos, vamos a ponerlo a prueba, a ver qué tan comprensible es conmigo. Sí traigo dinero, pero, pues, me gustaría hacerle como esa prueba, a ver qué tal se porta, qué tal dice, porque, pues, él sí trae feria, pues, ¿no? Pero yo también traigo unos 100 baros, 50 baros, pero le vamos a hacer esa prueba, esa broma a mi primo. Más que nada lo vamos a poner a prueba, ahorita lo vamos a grabar, así que acompáñenme a esta pequeña broma que le voy a hacer. Ahí están los juegos, amigos. Saludos para toda la gente que me sigue y saludos para todos, denle like, suscríbanse. Vamos, acá está en el romolino, acá está en el romolino, ya vamos. Préstame el 20, Lalo. Pero si no, otra vez, otra vez, mira. Ahorita se lo trae Oliver para comprar, para comprar un refresco, ¿qué te vamos a comer eso, mira? Ahí trae dinero. Préstame el 20. Mamá, te voy a prestar 10, pues, mamá, ya no traigo nada. No, préstame el 20, yo quiero 20. No, pues no traigo fe, ya, ya, mira, pues ahorita lo hacía los 20, Oliver, mira. ¿Y el precio es 20, güey? Mira, pues, mira lo hacía los 20, Oliver. Yo quiero 20, pues, mamá. Pues, ya lo traigo. Para comprarme la foto, güey. Pues, ya lo traigo, güey. A ver, ¿cuánto trae? Ya no traigo nada, po. A ver. Ya no traigo fe, entiende, ya, me quita. Ahorita voy a comprar el salsoncillo, para tragar yo y yo, Oliver. ¿En qué fuiste? ¿Eh? ¿En qué fuiste? Me vine caminando hasta allá de acá, me he hecho un rey de nieve, ¿ves? Y me diga, ¿qué comprar el 100? Esperen, papá, los 20, yo no te estoy diciendo nada de eso, yo no los quiero un 20. Pues, ya no traigo fe, perro. Y si trae la bolsa, ya. No, no traigo, yo no traigo ni nada, ¿no está? A ver, esa está suerte. A ver, ni que fueras, puto, policía, hombre. A ver, y si trae, si me lo vas a prestar o no, la neta, dime, ir a primo, no se los voy a prestar. ¿O no traigo fe, perro? No, dime, ir a primo a la neta. Mira, pues si quiero, también los quiero yo para comprarme un refresco o algo, pero ya no tengo fe. Dime, dime, primo a la neta, no se los voy a prestar, dígame. ¿O no traigo fe, perro? No, si traigo fe. No, si traigo fe, perro. Ya no traigo fe. A ver, a ver, a ver, pues. Ya nomás traigo los 20, ¿ya entiende? Por eso no lo fue. Pues yo que me voy a comprar después. O sea, en la tarde, tú te compras casajes de brinconí. Mira, nomás traigo los 21. Déjame la fecha. y acuérdame lo pasaba la tarde que ya me dije no, no me lo pasaba, que ya tengo a ver si no no, me esblas, va a ser que no te quede